En los últimos años, la cúrcuma ha sido valorada por sus aplicaciones medicinales y cosméticas. Si bien suele usarse a nivel culinario, muchos también la prefieren por sus efectos curativos. Esta especia, según algunos portales electrónicos que ofrecen información sobre temas de salud, también ayuda en el tratamiento de enfermedades dermatológicas como el acné, que es un trastorno común de la piel que provoca espinillas. Las potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de la curcumina, el compuesto bioactivo que le da el color a la cúrcuma, pueden ayudar contra los granos que produce el acné. Sin embargo, deben hacerlo con precaución, ya que en ciertos casos puede causar alergias. Las personas que tienen la piel grasa se verán beneficiadas al hacer una mezcla de cúrcuma, aceite de coco y miel de abejas, ya que regula la producción de sebo.